Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato, paso a paso te lavar. No sé cómo la estarás pasando en casa, nosotros acá la estamos pasando fantástico, realmente. Queda muy poco tiempo, chicos, nos vamos a las 4 de la tarde. ¿Qué está guardando? Nada. ¿Qué está guardando? El mate. El mate. Es que estábamos tomando más. El mate, permiso, permiso. Sí, pero no convidan, a vos te convidaron. No, 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 ninguno. Fueron así, uno y uno, uno y uno. Nada, nosotros. ¿Qué pasa? Eso pasa en los cortes, viejo. Sí, sí, tomamos un mate, calumito. Se descontrolan todos, ve que no se puede hacer nada. Flota el verano en Brasil y acá nada. Parecen chicos, los dejo 30 segundos, me voy al baño, vuelvo. ¡Qué bárbaro! Pero eso fue solo un inocente mal. ¿Qué está pasando? ¿De qué estamos hablando? Cuando el gato no está... ¿Qué es lo que hablamos? ¿De qué se habla? ¿De qué se habla? No hablemos de ratones porque... De eso vamos a hablar en un ratito. Sí, sí, vamos a hablar. De eso vamos a hablar en un ratito, ¿no? Bien ahí, bien ahí. Muy bien, me encantó. Primer, ¿qué está pasando? A ver, ¿de qué se está hablando en estos momentos? Aquí en la provincia y en todos lados. Quiero saber de qué se está hablando. Por favor, ¿de qué se está hablando? ¿Qué es lo que está pasando en el ambiente del día de hoy? Por ejemplo, en el deporte. Por ejemplo, en el deporte. Se viene el mundial de handball. Atención con los gladiadores. Porque van por todo. Porque justamente lo que se busca es tratar de obtener los puntos necesarios para justamente obtener un título. ¿De qué estamos hablando cuando decimos obtener un título? Bueno, lo primero que van a hacer es tratar de clasificar para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Así que ahí es donde van a estar encarados justamente los gladiadores. Que atención, van a tener algunos faltantes nombres importantes para el equipo. Pero que de todas maneras la van a remar porque quieren obtener justamente este clasificatorio para Tokio 2020. Vamos los gladiadores que consiguieron un empate contra la República Chica antes del mundial. A ver. Yo le cuento lo que está pasando. Se va a definir, se va a hacer una subasta electrónica para definir el precio de gas entre usuarios residenciales y comerciales. Esta medida oficial la dictó Gustavo Lopetegui, el nuevo secretario de Energía, que fue a convocar para mediados de febrero esta licitación para definir el precio del gas para usuarios residenciales y comercios. De esta manera se va a establecer un concurso de precios mediante subastas electrónicas. En el mercado electrónico de gas, Mexa, que van a participar por un lado los productores de gas, YPF, le digo algunas, Pan American Energy, Total, Austral. Y por otro lado, algunas distribuidoras de gas como, por ejemplo, Metrogas y Camusi. ¡Qué bárbaro! Esto va a poder ayudar a que los usuarios residenciales dejen de pagar el gas más caro. Mañana nos vamos a meter con ese tema de los impuestos. ¿Viste cuando vas a pagar el impuesto? Sí, luz, gas, sea lo que sea. En otra parte del país se está hablando de que te van a querer cobrar por pagar en efectivo. Te van a querer obligar a pagar débito con tarjeta, con banking, pago mis cuentas, porque si vas en efectivo, un plus más. Acá ya pasa, ¿eh? No se hace así. La provincia también está pasando y en Río Grande, en este caso, estuvo el ministro de Obras, Luis Vázquez, recorriendo el microestadio. Esta obra que se está realizando en el norte de nuestra provincia y que va a tener una capacidad para alrededor de 6.000 personas. Habrá una cancha auxiliar para 757 personas y un sector de estacionamiento. Bueno, al respecto, el propio ministro Luis Vázquez afirmó que están aprovechando esta temporada de verano para avanzar todo lo posible y para que las estructuras lleguen a realizarse, sobre todo en la cancha auxiliar para que no se interrumpan la veda invernal y se puedan hacer los trabajos en el interior. Muy bien, ahí es algunas imágenes. Eso es lo que se está hablando, pero ¿qué está pasando en la calle? ¿Qué está pasando Verónica Fabás en el móvil de exteriores? Acá estamos, chicos, en la escuela número 3, en la colonia de vacaciones. Estamos con el profesor, el coordinador de las colonias de vacaciones, Marcelo Díaz. Seguro que estaba haciendo el hula hula. ¿Te voy a poner el retorno así, Marcelo? ¿Nos puede escuchar, sí? Muy bien. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Tenemos una multitud acá alrededor que quiere salir, ¿eh? Muchas gracias, ¿cómo están ustedes? Acá todo bien. Todo bien, perfecto. Se escucha. A punto de las colonias. Se escucha que está todo muy bien. Hay muchos chicos, Marcelo. ¿Cómo le va, profe? Todo bien, todo bien. Estamos, bueno, disfrutando con los chicos un poquito de la tarde. Ajá. Hay muchos chicos, así que acá, como pueden ver, están jugando, disfrutando las actividades que le proponen los profes. ¿Cuántos inscriptos ya? Encriptos estamos llegando ya a los 400. ¡Epa! 380, más o menos, para hacer el SAG. Mucho más que el año pasado. Exactamente. El año pasado cerramos con 200 inscriptos, más o menos. Este año, ya en el segundo día, teníamos 250 inscriptos. Así que, bueno, ahora ya estamos llegando a los 400. Bastante bien estamos. Eso es en la escuela 3, nada más. Los chicos no me ven atrás, pero se están sumando a la cámara y quieren saludar, ¿no? Sí, 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 están expectantes. Todos quieren hablar, todos quieren participar acá. Están como locos, te digo, ¿eh? Todos. ¿En serio? A ver, dame con algunos. Preguntale, Vero, cómo la pasan. Martín, vení, Martín, vení. Bueno, a ver, a ver, mirá. Son unos cobardes. ¿Cómo te llamás? Ayelen. Ayelen, contame. Ayelen, ¿cuántos? Ayelen Espinosa. Espinosa. Saluditos a mamá, papá, ¿a quién? Sí, a mi mamá, a mi papá y a mis abuelas. Bueno, ahí, ahí la cámara. Saluditos. ¿Alguno más que quiera saludar? Venga, venga, vamos. La música está perfecta. A ver, la nena. ¿Cómo te llamás? Sofía. Sofía, saluditos a quién, ahí. A mi mamá, mi hermana y a mi papá. Muy bien, ¿uno más? Vamos, vamos, el varón, varones, los varones. Lo que más le gusta hacer en la colonia, ¿qué es lo que más le gusta hacer, Vero? Martín, toda la onda, un hincha de boca acá. Martín, ¿cuántos? Saluditos a quién. A mi papá y a mi mamá. Muy bien. Hacer una actividad con los chicos ahora, ¿eh? Vamos a saltar la soga. ¿Qué es lo que más les gusta hacer a los chicos, Vero? No sé si me escuchás. ¿Qué les gusta hacer? ¿Qué les gusta hacer más? El quemado. A los chicos les gusta más el quemado. El quemado. El quemado, está bueno. El quemado. El juego de la infancia. Y ahora, ¿qué van a hacer, Vero? ¿Se escucha música? ¿Van a bailar? ¿Van a hacer alguna clase de simba? ¿Algo productivo? Hay unos niños que están haciendo... ¿Cómo se llama? ¿El puente? El limbo. El limbo con soga. Bueno, muy bien. Muy bueno. Cuatro, chico, feliz. Sí. Bueno, aquí estamos charlando ahí entonces con el profe, Vero. Así vamos rápidamente con más. Bien, ¿querés que te contemos, aparte de la escuela 3, en qué otros lugares están? Estamos en la escuela número 22, en la escuela número 41 del tipo, en la 47 de Andorra, y en la escuela 15 de la cantera y en la 39 de la 640. Son seis escuelas en total. Bien. El que se quiere anotar, esto es, se anotaron hasta... No, no, las inscripciones están abiertas hasta el último día de la colonia. Cualquier día de la semana pueden venir, de las 2 a las 5 de la tarde. No tenemos cupo, como ustedes pueden ver hay un montón de chicos y seguimos recibiendo. Los profes lo tratan muy bien. Es importante destacar que si cualquier vecino tiene un colegio cerca y tiene los chicos para ayudar, lo pueden hacer, ¿no? No necesariamente tienen que ir a esa escuela durante todo el año. Exactamente. Los chicos se pueden inscribir, no tienen un radio donde tienen que ir a esa escuela. Cualquier chico de cualquier barrio se puede acercar a las escuelas que les dije y con completar una camisa se puede quedar en la colonia. ¿Hasta qué fecha están las colonias? Hasta el cierre de las colonias seguramente va a ser acá el 9 de febrero. Un cierre masivo con todas las escuelas acá. Seguramente va a haber máscaras, más... Va a ser impresionante. Es una buena actividad para los chicos que no se fueron de vacaciones. Así es. Pueden juntarse con otros chicos a disfrutar. Muy bueno. Le vamos a dar libertad a verlo ahí para que se vaya moviendo. A ver. El audio es tremenda de la fiesta que se está viviendo por allá. Vamos a tomar acá a la soga. Sí. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No soy muy buena. Yo no puedo fear la vista de la cámara, pero a ver. Vamos a ver que le tenemos fe. Vamos que le tenemos fe. Vamos a tomar a la cola. A ver cómo vamos a... Ahí está, ahí está. No, que le den prioridad. A ver. Pida prioridad, pida prioridad. Levanten la mano. Vamos, pero... Adelante, adelante. Pida permiso. Está haciendo trapa. Así que... Métase. Eso. Claro, haga de cuenta que está en el supermercado. Recuerde que las personas mayores tienen prioridad. Sí, mela un poquito. No se las mal. Vamos, vamos. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Mirá, mirá, mirá. Qué grande. Qué bravo. Muy bien. No puedo hacer todo, chicos. No puedo mirar más todo en la cámara. Bueno, muy bien. Después la queremos ver con el hula hula. Volvemos en un ratito. Quédense por ahí. La hula. Estamos... Le estamos dando cualquier tipo de actividad ya. Y ella lo ha impresionado. Es una, chicos. Muy bien. Una genia. Hay un montón de chicos por ahí que seguramente van a querer hablar. Tremenda fiesta. Están viviendo al menos en la escuela número 3. El resto de las escuelas que nombró el profe ahí también la están viviendo muy bien. Gracias, Feró. Vamos a ver si volvemos, no volvemos. A ver qué tal nos movemos. Me avisan, yo estoy acá con los chicos. Genial. Gracias. Bueno, tema picante, si los hay, el que decíamos en un principio con el antivirus. Exactamente. Bueno, esto es algo que hace un poquito más de un mes que empezaron las informaciones a recorrer los medios de comunicación. Sí. Se empezó con algún caso. En verdad, lo que más llama la atención, que ahora nos lo van a explicar un poquito mejor, tiene que ver con este contacto o la transmisión de persona a persona, ¿no? ¿Cómo se da? Todo arranca en una fiesta, aparentemente. Una persona llegó con sintomatología, no lo sabía. Y esta persona habría contagiado a otras personas que se encontraban ahí en las fiestas. De hecho, las personas que fallecieron todavía estaban relacionadas con este evento social. Qué tremendo. Bueno, pero esto es en la Patagonia. Esto es en la Patagonia. Esto es en Chubut. En la provincia del Chubut. En la Patagonia del Chubut. Sí. Ya son nueve las víctimas fatales. ¿Qué pasa en la Tierra del Fuego? ¿Cuál es la situación en la Tierra del Fuego? Y para desaznarnos de todo tipo de dudas, ya está con nosotros aquí en el piso la doctora Basombrio. Muchas gracias por venir, doctora. No, por favor, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cuál es la situación en la Tierra del Fuego? Claro, todos queremos saber de esto que surge de tal forma y de tan crítica magnitud en lo que es la Patagonia argentina. Claro, y por ahí también explicar un poco qué es el jantavirus para comenzar, ¿no? Introducernos en el tema para que la gente esté en conocimiento. Y agrego una más, Adriana. ¿Estamos dentro de la zona endémica? Justamente. Si estamos hablando de zona endémica. Nosotros, Tierra del Fuego. ¿Está dentro de las tres zonas que se pueden identificar al jantavirus? No, no, no. No sé por dónde quieren que empecemos y empezamos por qué es el jantavirus. ¿Qué es el jantavirus? No, no, no. En ese orden. Sí, sí, para que la gente comprenda. Muchas preguntas juntas. Bueno, para sacar la preocupación de la gente de Tierra del Fuego, nosotros no somos área endémica. No tenemos antavirus, no lo hemos tenido históricamente y no lo tenemos tampoco ahora. Buenísimo. Sí, como provincia y como hermanos, como hermanos argentinos y, bueno, realmente latinoamericanos, también porque Chile sufre endemia de antavirus o jantavirus, como le dicen algunos. De hecho, estamos en contacto estrecho con ellos. Sí, estamos ocupados y preocupados y acompañando a la gente de Esquel, fundamentalmente, que es la que está trabajando con el brote que se ha producido en Epuyén, en la localidad de Epuyén, que es una localidad pequeña, no tiene más de 4.000 habitantes. Y todos los casos que se han producido, que son 25 hasta ayer, porque siempre hay un parte diario, que hoy todavía no se emitió, pero hasta ayer 9 de enero de 2019, hay 25 casos en total, un caso es chileno y el resto de los casos son todos de la localidad de Epuyén. O sea, que el brote está circunscripto a esa localidad. Digo, que también han surgido un montón de rumores, de hecho, me llamaron varios y ayer también estaban preocupados varios en el hospital, porque ha habido un caso en Trebelín y un caso en Maitén, o sea, dentro de la misma provincia de Chubut, pero estaban relacionados con el caso inicial, con los casos iniciales. También hay una mujer, porque también trascendió hoy a través de los medios, hay una mujer joven que era oriunda de acá, bueno, de Río Grande, Tierra del Fuego, pero estaba estudiando y estaba radicada en Epuyén ya hace años. Así que, no, porque en cuanto a uno le dicen Río Grande hay un caso, ya se para. Uno piensa que es acá, claro, se para de otra manera. Y entonces, digamos, hablemos de lo que quieran, pero lo que yo pido a todos... En la provincia no hay ningún caso. No, no hay ningún caso y además pido a todos que manejen con cautela la información, que siempre nos pregunten. Nosotros estamos conectados con todos los infectólogos de la Argentina. Yo, bueno, soy infectóloga y epidemióloga también, ¿no? Pero tenemos una red muy bien distribuida, trabajamos no solamente a través del Estado, sino a través de sociedades científicas, como la Sociedad Argentina de Infectología. Estamos en una comisión que se llama Comisión de Enfermedades Endémicas y Emergentes, que son aquellas que aparecen o nuevas que aparecen o viejas que reaparecen. Y entonces tenemos una comunicación muy fluida. Y de hecho estamos preparando documentos acerca de este brote que es totalmente inédito, inusual. Esto que decía Adrián de la transmisión interhumana, o sea, persona a persona, en este caso de este brote de Puyén es histórico. Esa es la parte más preocupante, ¿no? Sí, doctora, igual es importante resaltar que el que la epidemia no se haga un mayor, digamos, que el contagio no sea un mayor responsabilidad nuestra, ¿no? El tener, obviamente si estamos enfermos, no con cualquier enfermedad puede pasar, ser responsable y decir, bueno, yo tengo que tener cuidado correspondiente. Las medidas de seguridad. Claro, tomar el medicamento correspondiente de la manera en la que esté indicado, para después no contagiar al resto. Sí, lo que pasa es que el janta es una enfermedad complicada, porque bien decía Adrián antes, este problema se inicia en una fiesta de cumpleaños, el día 3 de noviembre, y alrededor del día 14, el día 14 se declara el brote, y es a partir, cuando uno sabe de algún caso, uno llama caso índice, el primer caso que aparece, empieza a hacer toda la investigación epidemiológica para ver de dónde vino, es muy silencioso. Entonces, para cuando la persona está en condiciones de transmitir la enfermedad, ya pasaron 48, 72 horas. ¿Qué arranca? ¿Como una gripe? Arranca como una gripe. ¿Qué es el jantavirus? Claro, ¿cómo se transmite igual? Es un virus que clásicamente ha sido transmitido por un ratón, un ratón que se llama colilargo, precisamente porque su cola mide el doble de su cuerpo. ¿De la zona boscosa sería? Es de la zona precordillerana, fundamentalmente. Y nosotros tenemos colilargo acá, pero lo tenemos en muchísima menos proporción que otro tipo de roedores. y además nunca ha habido presencia de janta. El ratón lo que hace es, a través de la saliva, de la orina o de la materia fecal, deposita el virus en algún lugar, eso con el tiempo se seca y se mezcla con el polvo, y entonces, por ejemplo, cuando uno entra, vamos a suponer un refugio, un depósito, a un sector que está cerrado hace mucho tiempo, pero que ha sido contaminado por el virus, por el roedor, lo aspira inmediatamente, claro, porque eso se vuelve, se aerosoliza, digamos, entonces uno lo aspira. Ese fue clásicamente el modo de transmisión del jantavirus, y nosotros lo tenemos en cuenta, y lo tenemos en cuenta para los mensajes de prevención, tenemos material, porque hay distintos modos de prevención, de acuerdo a, por ejemplo, si la persona trabaja en zonas rurales, si la persona está en medio de las malezas, si va a entrar permanentemente a lugares cerrados, gente que va a acampar, gente que va de vacaciones, hay distintas recomendaciones según los distintos casos. También ahora que se ha comprobado en este brote tan inédito en Epuyén, la transmisión interhumana, basta con un contacto físico estrecho, también existe la transmisión sexual, porque también, no sé si recuerdan otros virus también, están presentes en el semen, entonces también se pueden transmitir, y bueno, las recomendaciones fundamentales en este brote... Saludos. Gracias. No me asuste, que arranca como una gripe. Tenemos algunas placas por así, con algunos números, disculpe Doc, las vamos a ir mostrando rápidamente, porque bueno, decíamos esto, también arranca como una gripe y demás, este roedor no hace cuevas, interesante. Habita en todos los ambientes, pastizales, rocas, árboles, arbustos, y también pantanos, ahí podemos ver una imagen del ratoncito de cola larga, como decía la doctora recién, su alimentación es preferentemente granívora. Mirá, tremendo. Y Bichito anda causando... Estaban hablando en internet que no solo es por aspiración, sino ahora es por contacto, también con el cadáver de este pequeño ratón. Tiene orejas pequeñas, a ver cómo es el ratoncito. Tiene la cola más larga que el cuerpo, mide unos 12 centímetros. Y el largo total de 21 centímetros. ¿Cómo saben, chicos? Impresionante. Estamos contando lo que está viendo. Mirá lo que es el ratoncito. Había un mito, la pregunta para la doctora Adriana, con respecto a cuando recién se comienza a conocer esta enfermedad, o este virus, con el tema de las latas de gaseosa, y la limpieza que había que tener con las latas de distribución, las latas de gaseosa, porque mucha gente... Yo la limpieo. A mí me quedo de ahí, le digo, me quedo de ahí de no tomar nunca más la lata de gaseosa. Y el temor de la lata de gaseosa. Siempre abro al vaso. Y lavarlas. Adriana, ¿más información respecto a esto? A ver, ¿otra placa la tenemos? Ahora sí tenemos la tercera plaquita preparada, justamente, que tiene que ver con el antivirus, y tiene que ver con el contagio. El virus está contenido en las heces de los robedores. Lo que bien le decía la doctora, sí. Las heces infectadas, secas, contenidas en polvo, se transmiten por el aire, y también lo que mencionábamos decía, ¿no? Exacto, la inhalación de heces por el ser humano, que bien decía la doctora también, que se convierten... La inhalación de las heces por el ser humano, los síntomas son dolores musculares, fiebritos, y el malestar respiratorio agudo, que es el último de los síntomas de contagio, ¿no? Así es. Doctora, bueno, ¿no tienen estas medidas de prevención, como bien decía Connie, las personas? En el caso del contacto interhumano, ahora que ya se sabe y se identificó perfectamente, el día 5 de diciembre, se ve que a raíz de todos los casos que se producen después de este evento social, y se piensa fuertemente en la transmisión interhumana, lo que se hace es decir, si las personas han vuelto a su domicilio y están bien, pasaron su periodo de enfermedad, y no han quedado internadas, y muchísimo menos en terapia intensiva, o fallecidas desde ya, como ha sucedido, tienen un porcentaje de mortalidad, este brote hasta ahora es del 35%, ¿no? ¿Hay algún tipo de vacunación, doctora, con relación a este tema? Por si alguien está, claro, interesado en ir a Chubut, por ejemplo. Bueno, Chubut es grande. Nosotros estamos hablando que esto está localizado en Epuyén, nada más. Sabemos que no ha salido de ahí. Sí, por supuesto, retomando un poco lo que decía antes, porque creo que no terminé la idea, es que nosotros acompañamos a la gente de Esquel y de Chubut, por supuesto, que está, todo el área de epidemiología está instalada en la ciudad de Trelew, y es una provincia grande y ellos manejan, están angustiadísimos, por supuesto, porque son los que tienen que asistir a las personas que rápidamente evolucionan a las complicaciones, una complicación cardíaca, además, porque es cierto que el virus se aloja en los pulmones, que es cardiopulmonar, digamos, pero se está viendo una forma cardíaca muy grave, que es lo que ha hecho que haya fallecido tanta gente. ¿Se puede prevenir esto, doctora? Se puede prevenir, a ver, lo que se está haciendo, ¿qué es? Con respecto a los roedores, un poco ya lo hemos repasado. Sí, pero las medidas de higiene para la población normal, digamos, que no está en contacto, o que una medida de higiene que, digamos, prevenga esta situación. En cuanto al hogar, si estamos hablando del hogar, estamos hablando siempre y permanentemente del lavado de manos, frecuente. Si la persona ha tenido síntomas y ha vuelto a su domicilio, que era otra idea que dejamos ahí, entonces no puede tener contacto estrecho con las otras personas convivientes del hogar. Hay personas que ya han pasado ese periodo y que están en sus casas y están con la famosa cuarentena, que es una palabra desagradable, pero sí cumplen un periodo, algunas personas lo van a finalizar alrededor del 25 de enero, otras personas lo van a finalizar en los primeros días de febrero, y se les pide a esas personas que no mantengan un contacto estrecho con el otro, que puede ser un abrazo, porque probablemente en ese año fue lo que existió. A lo mejor un baile... Sí, 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 en el saludo. Ahora, doctora, si estamos en tránsito, nosotros en Tierra del Fuego siempre, ¿no? Vamos, tenemos que pasar sí o sí por la Patagonia. Muchos eligen esta zona que es zona de la Ruta 40. ¿Qué es lo recomendable? Alcohol en gel, barbijos... No, lo recomendable es no ir a Puyén. No ir a acampar. Sinceramente... Directamente. Sinceramente... Bueno, el niño equipo va a dar también, pasarlo de largo. Y nosotros, lamentablemente sí, está en el paso de la Ruta 40, se ha hablado de aislar a esa población, todavía esa medida no se ha tomado. Sí. La gente de Puyén y de Esquel están en contacto permanente con el Ministerio de Salud de la Nación. Bien. El equipo del Ministerio de Salud de la Nación, de la Dirección de Epidemiología, ha acompañado mucho y está acompañando, es la cuarta vez que van a estar en Esquel, acompañando a las personas que asisten a este brote y nadie ha hablado de aislar al pueblo, digamos. Claro, solamente a esta localidad. El aislamiento se hace de las personas y nosotros acabamos de emitir, por ejemplo, hoy una alerta para todo nuestro equipo de salud que si hay alguien que venga de esa zona, que es poco probable porque como las personas están siendo aisladas en sus domicilios, es muy poco probable que vengan. Lo que sí recomendamos es que no vayan. Bien, lo que vos sabés es que un dato que tiene que ver con lo que dice la doctora, el gobierno de Chubut pedirá vía judicial el aislamiento que sea obligatorio y no voluntario porque la situación es muy compleja y hay que evitar el contacto. Aparentemente esta gente que estuvo relacionada en este cumpleaños no quiere aislarse. No está tomando la ley. No toma la precaución. Entonces ahí es donde está el problema porque, bueno, se siguen, obviamente, distribuyendo. Y sí, 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 se ponen cabrechosos y al final, ¿cómo es el tema? Todos pensamos que nunca nos va a pasar. Nada. Ni el jantavirus ni nada. Y ese es un poco, digamos, lo que... Porque hace mucho tiempo que tampoco vemos enfermedades o este tipo de hechos como estos, ¿no? Este brote es inusitado. Este brote es inusitado. No es lo que ha pasado en Europa, no es lo que ha pasado en Chile, inclusive que Chile tiene años de historia de jantavirus y nosotros nos hemos comunicado. Vieron que nosotros tenemos el comité austral que estamos permanentemente en contacto con los chilenos, tanto en salud como en otras áreas de gobierno y no hay registro de semejante cantidad de transmisión interhumana como lo tiene ahora el brote de Puyen. Para cerrar, doctora, es importante saber que Tierra del Fuego está exento de este tema. Sí, 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 absolutamente. No es que dude, estoy segura de que no. Eso es lo que... Para evitar una complicación o mayor y algún brote de histeria por este tema. Va a haber brote de histeria, lamentablemente ya existe y por eso siempre les pido que se comuniquen. A mí no me interesa que me llamen un montón de veces con tal de aclarar las situaciones, sino que hagan rodar, como por ejemplo esto que está en Río Grande. La mala información. Sí, la mala información. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por tratar este tema y por enfriarlo también. ¿No? Sí. Porque claro, había cierto temor. Bueno, esperemos igual que en Esquel y en Puyen las cosas se vayan tranquilizando. No parece por el momento. En un momento apareció un brote que se limitaba y no se está limitando. Así que yo creo que también tenemos que ser solidarios con ellos porque también ellos tienen un brote hoy de esta enfermedad en particular. Nosotros pasado mañana, qué sé yo, el año que viene podemos tener algún problema y también vamos a esperar estar permanentemente en contacto y que nos den una mano. Nosotros de hecho, lo que les decía, estamos acompañando a nuestro compañero de Esquel, al infectólogo y al equipo de salud y a la jefa de epidemiología, que también es conocida nuestra y también es infectóloga, en todo lo que necesiten, en búsqueda de material bibliográfico, si tal medicamento sirve, si tal medicamento no sirve. Y están haciendo, digamos, todo lo posible y están hasta ensayando, digamos, ante la semejante mortalidad que tienen, están ensayando con distintos medicamentos y distintos usos. Por ejemplo, el uso de plasma de alguna persona que estuvo infectada y que tiene anticuerpos, que bueno, que está todo, digamos, en una etapa que todavía no está demostrado que sirva, pero se ha, digamos, intenta hacer todo lo posible para salvar la vida de las personas. ¿Puedo dejar una invitación abierta? No. Doctora, ¿está pensando ampliar su vivienda? Sí. ¿Está pensando? Yo vivienda propia no tengo acá, así que... Bueno, en algún momento seguramente lo va a hacer. Sí. Le recomiendo. Ferretería industrial, el mejor lugar. Solda Sur. ¿Sí? ¿Usted está pensando ampliar? ¿Compró los materiales? Ya compré barato. Fantástico. Muy bien. Adrián lo hizo. Usted también hágalo. Solda Sur, en Ushuaia, en Río Grande, el mejor lugar donde comprar estos materiales para la construcción. Nueva pausa. Gracias, doctora, por estar. Gracias. Gracias, Connie, en otro momento. Bueno, ahora lo vamos a... Vamos a la pausa enseguida. Regresamos. Nos queda muy poquito. Muy poquito. Brasil. Más de Brasil. A ver. A ver, vamos. Muchas ganas de Argentina, Brasil. Mirá lo que es. Te mostrábamos hace algunos días lo que era la costa argentina. Hoy nos trasladamos a otro lugar. Esto es Brasil. Ya está, listo. Basta. De verdad, también se puso negro el día. Vamos, ya venimos. No te pasas. Cuatro de la tarde. Nos estamos despidiendo. Por ahora, más actualizados. Nena, solo dime cuándo vas a tirarme una señal para poder acercarnos. Siento que me estás tentando. Sabes que loquito ando. Quiero sacarte a bailar. Gracias.